¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restaurar ajustes de cámara en Realme C25S. Para eso abrimos la aplicación Cámara, y luego pulsamos aquí arriba a la derecha, así abren Ajustes y más abajo. Elegimos la última opción, Restaurar valores predeterminados, confirmamos, pulsamos atrás, y ahí están los ajustes y el senador establecido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!